Hola, hola, ¿cómo están? Un saludito muy especial para todas las seguidoras de Tania Saranchi. Voy a hacer muchos chifotes de abrazos. ¡Ay, muchas gracias! Y así damos inicio a esta segunda parte de Un Día Siendo Modelo. Sí, así tal como lo escuchan. Como les dije en el video anterior, yo no tengo experiencia en esto. O sea, nunca había estado en una sesión de fotos, ni había sido modelo de nada. Entonces, para mí fue un reto prácticamente. Y me gusta y me encanta y agradezco mucho a esta tienda que me haya tomado en cuenta para ser una modelo más para los diseños que van a lanzar en este año. Porque sí, cada año hacen un lanzamiento de los diseños nuevos. Todos, todos, todos son diferentes al año anterior. Y me encantó porque no había uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco diseños. Había 90 diseños diferentes. Y claro, cada uno con sus detalles. Esto quiere decir los accesorios. O sea, uno se pone una camisa y cambias accesorios y te ves totalmente diferente. Y eso sí que me gustó muchísimo. Como saben también, yo soy indígena. La ropa que yo utilizo también es algo similar. Pero esta siento que, no sé, me hace ver más exbelta. Delta, no sé cómo explicarlo. Ah, y como les había dicho también, Nancy Risol también estaba en esa sesión de fotos. Ella sí, ya le he visto en otras ocasiones modelar y todo eso. Entonces, ya yo pienso que ya va cogiendo experiencia de todo esto. Y también hicieron su peinado, todo. Y como la tienda no solo es de damas, aquí va la sección de caballeros. Aquí van los dos modelos porque también hacen camisas y cosas así para caballeros. Miren. Y en medio de todo ese frío, porque de verdad hacía demasiado frío, estábamos intentando disimular de alguna forma porque a mí me tembraba el cuerpo del frío. Pero una vez que uno posa para las fotos, que de paso el fotógrafo también te transmite una confianza, una tranquilidad, te dice, te guíate, o sea, todo. Yo me sentía muy bien, la verdad. Pensé que a lo mejor, pues, no iba a ser un buen papel, pero me hicieron sentir todo nadie. Y ahí sí, sí, lo cual, ¿verdad? Sí, lo cual, ¿verdad? Miramos a la parte. Es que no es lo veo, sí, está bien. Cógese con el dedo. Miramos. Miramos. Miramos un poquito más. Bailando con Leonardo Cefla. Aquí me dejan en los comentarios si se dan cuenta quién es el muchacho. Él también estaba ahí modelando las camisas que hacen para caballeros. Entonces, divirtiéndonos en medio de todo ese frío, pues, un bailecito no nos cayó nada mal. Adicional a la sesión de fotos, también hicimos videos para TikTok. O sea, bailecitos, así. Esto con la finalidad de intercalar la dinámica. O sea, que no solamente se vea una foto así estática, sino también se pueda lucir un poquito mejor. O sea, para que la modelo, pues, pueda moverse con la ropa. Y se note lo cómoda que está. Porque sí, la verdad es que sí está bastante cómoda la ropa. Y como pueden apreciar, esta es una blusa muy diferente a la anterior. Ahí está. Y lo chévere es que siempre había ahí alguien que te está vigilando cada detallito. Que no se vea nada mal, ni un hilito por ahí, ni un arrugadito. Nada, nada. Están ahí pendientes de todo. Entonces, yo ahí pegándome a mi bailecito. Que de paso no podía bailar con los tacones, pero hice un esfuerzo. Con la finalidad de que quede bastante, bastante bien. Ya, ven. Dos, tres. Vamos más cerca. Ahí mismo. Ya de aquí para adelante, pues, fue lo mismo. Cambiarse nuevamente la blusa, los accesorios. Tomarnos fotos de pie, sentada, de espaldas, de lado. Y me parece que de aquí modelé unas dos camisas más, si mal no recuerdo. Entonces, estábamos acoplándonos al clima también, que a ratos llovía. Considero que esta fue mi parte favorita. Sobre todo por el fondo, porque, como ustedes pueden apreciar, hay un río de fondo. Y muero por ver cómo quedaron las fotos. De hecho, pues, ya están publicando las primeras fotos. Todavía no han salido las mías. Voy a estar atenta a ver qué tal me ha quedado. Y, bueno, ahí están las otras chicas también. Me parece que éramos de siete a ocho modelos. Entonces, cada una modeló de seis a siete camisas diferentes. Y, bueno, eso es lo único que les puedo compartir. Espero que, no sé, más adelante pueda volver a experimentar algo como esto. Como les dije, es mi primera vez. Pero, espero no haberlo hecho tan mal. Y, de paso, pues, ojalá les guste a ustedes también. Y, nada, se les agradece mucho. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en todas las redes sociales como Tamias Aranchi. Se los quiere muchísimo. Cuídense. Y nos vemos en un próximo video.